Voy a comenzar este episodio leyendo unos mensajes que me enviaron hace poco. ¿Qué asco de persona debe ser usted para publicar estas cosas? ¿Qué hijueputa ridícula? Si estuviera abierta a debatir, no quita los comentarios. Su verdad ni es la única ni la absoluta. Nos contaron que fue bully en el colegio, que bulleaba a alguien. No digas, soy insensible, ignorante y hasta estúpida por publicar esto. Cállate gordofóbica loca. Usted es una boba hijueputa. Gordofóbica es lo que es usted, señora. Qué horror vender tanto humo. ¿Tú sí eres consciente del daño que haces? Ridícula. ¿Qué violencia tan grande es esta publicación? Y eres consciente de ello. Usted es muy bruta. Con esto quiero darles la bienvenida a este episodio que se llama Lo que tus inseguridades tienen detrás. Estos fueron unos comentarios que recibí por una publicación que hice en mis redes sociales. Ya te voy a decir cuál es, ya te voy a contar todo. Y siento que en mi vida todo es como sincronicidad. Y todo pasa así, surgen retos y todo lo que me ocurre es así para tener el crecimiento y la información necesaria para las personas que me escuchan. Y que evolucionan a través de la forma como yo evoluciono. Entonces, en el episodio anterior de autoestima para tu vida hablé que estaba un poco como consternada porque una persona la estaban, entre comillas, cancelando en las redes sociales por algo que hizo en su pasado, no sé. Y que yo decía, ¿qué pasaría si a mí me hicieran esto? Y literal, al episodio siguiente, es decir, en estos momentos me pasó no que me cancelaron, sino que querían, no sé, yo no sé ni eso de la palabra cancelar, funar. Yo no entiendo todos estos conceptos nuevos, honestamente. Pero me está pasando que recibí alrededor de 200 mensajes, no sé, 300 personas diciéndome mensajes como este tipo. Entonces, ahí es donde yo quiero comenzar preguntándome y preguntándote a ti para que reflexionemos si esto fue algo que atraje. Sabemos que a lo que le ponemos nuestra atención, la energía se expande. Pero también me puse a pensar, en lugar de darme duro, porque, ay María José, la semana pasada viste que una persona la estaban atacando y te pusiste a darle atención a eso. Entonces, por eso te pasa esto, viste, qué boba, ¿para qué le prestas atención a eso? Digamos que la conciencia detrás de mi acto podría ser darme, dar unas interpretaciones que me hacen sentir mal. Pero también me di cuenta de que finalmente a lo que le pones tu atención expanden la energía y algo se crea. Y lo que se crea se necesita crear para hacerte crecer, porque tu intuición es sabia, tus antenas están bien puestas. Entonces, yo tengo la concepción de que todos tenemos unas antenitas como que están siempre captando frecuencias alrededor. Hay personas que no utilizan estas antenitas porque están muy ensinismados en sus problemas, muy metidos en su piloto automático, en los conflictos, en pelear, en no sé qué. Y hay otras personas que tienen estas antenitas bien puestas y están todo el tiempo como tan sincronizados con el universo, tan conscientes, están trabajando en ellos mismos, limpiándose su mente. Que esta misma sincronicidad les permite que pongan atención automáticamente ya hacia lo que saben que los va a hacer crecer y no a lo que no. Entonces, cuando me hice esa pregunta de lo atraje, dije, pues sí, lo atraje porque tenía que crecer en este aspecto y descubrir ciertas cosas mías que me iban a llevar a dar conclusiones importantes para mis seguidores y mis escuchas, las personas que me escuchan sobre lo que las inseguridades nuestras tienen detrás. Entonces, eso es lo primero, como definir que haber puesto atención a algo que hoy me está pasando puede verse como malo porque qué horror o también puede verse como que gracias a eso pude crecer porque tengo mis antenas de las frecuencias energéticas bien puestas. Entonces, mi primera mentora se llama Louise Hay, ella ya no está en este mundo, Louise Hay, de ella aprendí muchas cosas, el primer libro que me leí en mi vida, el que me enamoré de todo esto del crecimiento personal de ella, se llama Usted puede sanar su vida y en este libro aprendí muchas cosas. Tú puedes leer gente con la que te conectas y puedes leer gente con la que no, yo me conecté con todas sus creencias. Ella alrededor del libro está hablando de creo esto, creo lo otro y habla de qué cree sobre cada área de la vida, sobre las enfermedades, sobre el cuerpo, la alimentación, el dinero, las relaciones. Ella fue abusada, tuvo un cáncer y se sanó, se sanó con su creencia y su conexión con su cuerpo, con su mente. No necesitó operaciones, necesitó de ella misma. Entonces, la admiré con esa primera lectura, me enamoré del crecimiento personal por ella. Entonces, de ella aprendí lo de las enfermedades. Yo, María José, tú me preguntas cuáles son tus creencias sobre las enfermedades. Yo creo que las enfermedades todas parten de la mente. Sí, habrá un porcentaje que tiene que ver con otras cosas, seguramente, no voy a hablar al respecto, pero del otro porcentaje, de la mayoría del porcentaje, para mí las enfermedades surgen por estrés y porque les pones tu atención todo el día, porque entras a un farmacéutico y estás más pendiente de las pastillas que de limpiarte la mente y meditar. Estás más pendiente del dolor, del estrés, crees que eres tu cuerpo. Tú te identificas con el dolor y estás ahí pendiente del dolor, el dolor tomándote una pastilla, no lo tratas de raíz y yo no soy médico. Yo no soy médico, yo estoy hablando aquí de mi opinión. Y como tengo este pensamiento sobre las enfermedades, tengo una muy buena salud, no me enfermo nunca. Entonces, me ha servido pensar así. Tengo una mamá que tiene casi 60 años y nunca se enferma tampoco, nunca se toma una pastilla. Está sana, hace ejercicio, está saludable, come de la mejor forma que puede. Entonces, digamos que creo en lo mismo que cree Luis Keis sobre las enfermedades. Nosotros nos creamos las enfermedades. No juzgo a nadie, pero creo que es así. Entonces, uno se crea sus enfermedades, uno también puede crearse una buena salud. También creo que uno mismo se crea su cuerpo. No es que hay pobrecita yo que mira cómo tengo el cuerpo. No, creo que tú te creas el cuerpo que quieres y creo que también te creas la alimentación que tienes, el dinero que tienes, las relaciones. Ay, ninguna persona me hizo daño. Definitivamente esa relación la creaste tú por alguna razón. Entonces, en todas estas creencias, yo me relaciono mucho con Luis Keis y hubo una premisa que me llamó mucho la atención cuando leí ese libro. Ella decía, no te amas no porque estés gorda. Estás gorda porque no te amas. Cuando yo leí esto, yo mido 1.72. Entonces, claramente a mí no se me van a notar los kilos como se le puede notar a otra persona que es más bajita. Pero en ese momento yo estaba subida de peso. Lo que para María José Álvarez Betín es subirse de peso. Yo pesaba alrededor de 68, 65 kilos, me acuerdo. Entonces, estaba fuerte. Es decir, estaba como con las piernas más gordas, la barriga, el abdomen, los brazos. Todo se me veía mucho más ancho y yo no me sentía cómoda en mi cuerpo. Y leo este mensaje y chocó conmigo. Yo fui como, oye, pero esta señora sí es atrevida. ¿Cómo va a decirme esto? Y eso, literalmente, fue el momento donde empecé mi camino de crecimiento personal. Donde tenía el nivel de conciencia, no más bajo, digamos, pero sí a comparación con el que tengo ahora. Yo ni siquiera me cuestionaba la vida. Yo creía en lo mismo que creían mis papás y la sociedad. Yo hoy en día tengo mis propias creencias que sigo mejorando y elevando, etc. Pero en ese momento chocó esa idea conmigo. Yo dije, pero Dios mío, ¿cómo ella me va a decir que yo estoy así porque no? Que yo estoy gorda, más o menos. ¿Cómo así que estoy gorda y por eso no me amo? ¿Y que no me amo porque estoy gorda porque no me amo? ¿Cómo así? Y entonces empecé a reflexionar tanto porque esta idea chocó mucho conmigo. Y dije, bueno, pero María José, ¿en verdad estás comiendo mal? Ahí fue donde empecé mi certificación en IIN, Institute for Integrative Nutrition. Y cuando empecé esta certificación, ahí te decía, mira, es que la comida te hace esto, la comida te hace lo otro. Que de hecho, hay miles de teorías. Mi mentor Joe Dispenza dice, puedes hacer las dietas que quieras. Puedes comer como quieras. Todo es la programación mental. La conciencia detrás del acto. Si tú estás pensando, es que todo esto me va a engordar, te engorda. Obviamente hay cosas como que si te comes miles de panes todos los días, pues tampoco es que la mente te va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero digamos que es más importante la mentalidad sobre la alimentación que la alimentación en sí. Eso es como un efecto placebo más o menos. Porque es como hago esta dieta y me dice una persona que está muy bien, con un cuerpo muy bien, que me va a servir. Entonces yo creo en eso y hago que mi cuerpo active todas las sustancias y ordene todos los procesos del cuerpo para que esta comida me siente de esta manera y tenga este peso y tenga como esta grasa o este colesterol o lo que sea. Siempre existe eso de la autoridad y de la autosugestión. Uno se puede autosugestionar con ideas preconcebidas de otras personas que están como mostrándote físicamente que lo que ellos te están diciendo funciona. Entonces si a ti te dice tu médico tu bata blanca con su bata blanca, eso es desde la psicología cuántica, es como que muchas veces las personas necesitan de esa figura con bata blanca, es decir, del médico para sanarse. Porque solo con verlos de esa manera y con que les mande una pastilla y ellos se sienten cuidados. Entonces hay un efecto importante ahí y entender que a veces, y hoy estoy hablando de muchos datos y creo que va a ser un episodio larnito, así que prepárate porque vamos a tener buena conversación y para que te quedes con conversaciones para tener con tu gente y filosofar. Y ojo, esto va a ser más o menos como debatible todo porque te voy a poner mis puntos, pero tú vas a tener los tuyos y va a estar bien y cuestionate. Quiero que te cuestiones, que no te quedes con lo mismo. Entonces hubo un doctor que dijo en un momento, un farmaceuta, dijo yo que estoy en esta industria, yo sé que el mayor porcentaje de pastillas no funciona. No funciona, de no sé cuántas pastillas solo un mínimo porcentaje de verdad funciona, el resto no hace nada. Pero la creencia sobre el efecto de la pastilla en el cuerpo es lo que hace que el mismo cuerpo active todas las sustancias de sanación porque el cuerpo tiene su farmacia. A mí me impresiona verme que ahora mismo me golpeé el dedito chiquitico del pie y me dolía horrible y estaba mal y estaba mal y veo ahora cómo se está sanando y yo soy como que qué lindo el cuerpo. Bueno, esos fueron varios datos curiosos, pero entonces Luis K me dice esto y yo entro en confrontación conmigo porque estoy subida de peso como la única vez en mi vida que lo he estado de la manera como, de esa manera como lo estaba. Y luego entró ahí ahí y me dicen que sí, que la alimentación tiene un efecto y yo estoy comiendo todos los días a la hora que se me dé la gana, como se me dé la gana, no hago ejercicio. Y estoy todo el día en el chif, me he pensado si Simón me va a ser fiel o no me va a ser fiel, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer. Entonces yo dije, claro, por supuesto, esto es verdad y no me amo en estos momentos porque estoy así. Entonces yo me decía, yo me dije en ese momento, estoy en un círculo de la muerte, como en una espiral de la muerte, descendiendo todo el tiempo. Porque es un círculo de me siento mal conmigo, como chatarra, me siento peor conmigo, celo a mi pareja, no me siento suficiente, no soy capaz de hacer nada y cada vez me hundo, me hundo más. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo que me dijo Luis G. es verdad. Yo dije, sí, no, no es que no me amo, no porque esté gorda, no, estoy como estoy porque no me amo. Estoy con el cuerpo que tengo y quitémosle el gorda, quitémosle el gorda porque pronto para otra persona es como, está flaca, para mí yo estaba gorda, punto. Entonces yo decía, y no tenía buena salud, tenía gastritis todo el tiempo, gases en las noches con mi esposo, con mi novio en ese momento que estábamos empezando. Y entonces yo decía, total, estoy así porque yo me he creado este cuerpo, yo he decidido vivir dentro de este cuerpo, darle esta alimentación, darle estos pensamientos, comer frito en las plazas. Yo me le escapaba a mi mamá chiquita porque mi mamá en mi casa siempre nos ha enseñado a comer, no de la mejor forma, pero sí, sí bien, bien, buenas proteínas, mucho pescado, la vitamina, los omega, los no sé qué, el aguacate. En mi casa no se podía parar uno de la mesa si tú no te comías las verduras, la ensalada, así. Pero entonces también yo me escapaba de mi casa, me comía un chuzo de granado, me iba a la plaza de Cincelejo y me comía unas arepas, unas empanadas fritas, me encantaba. Y el lado de mi papá, de la familia de mi papá, no se cuida. Literal, mi abuela, que está viva, tiene casi, yo no sé, como noventa y pico años, mi abuela está perfecta de salud y toma cola román, que es una gaseosa en Colombia, por si no saben, deliciosa, con empanadas, pizza y no tiene problema con nada de eso, tiene muy buena salud. Entonces, siempre que estaba con mi papá como que no tenía problema en comer este tipo de comidas, pero empecé a hacer esta conciencia de mi cuerpo, de qué le estoy dando, cómo me siento después de cada comida, y dije, sí, esa premisa de Luis Gay la voy a adaptar a mi vida, y tienes razón, me voy a amar primero y luego me creo lo que quiero. Entonces, yo he utilizado esta premisa de Luis Gay a lo largo de mis Reels, de mis videos en TikTok, y esta vez la utilicé en forma de pieza gráfica, con una nueva modalidad que creé de decir las cosas como uno debe hablarse. Entonces, esto desató miles de opiniones, miles de lineamientos, miles de argumentos y también emociones en mí, en mi entorno, en mi esposa, en mi familia, en todos. Entonces, yo quiero decir alrededor de este episodio de lo que tus inseguridades tienen detrás, varios puntos alrededor del tema, y quiero que los relaciones con el título de este episodio, porque alrededor de todo lo que diré, vas a entrar en una conversación contigo de descubrir en qué nivel de seguridad estás contigo, de qué de pronto sabes que no estás trabajando, de lo cual no estás siendo consciente, para llegar a ese nivel de seguridad que tienes, y vas a entrar en una comunión profunda con tus inseguridades, viendo por qué están llegando, qué raíces tienen detrás. La inseguridad se puede tapar muy fácil con la compra de ropa, muy fácil con la compra de una cartera, muy fácil con un viaje, muy fácil con 10.000 likes en Instagram, con no sé cuántos seguidores. La inseguridad es para taparla en lo que hay es dopamina, ¿cierto? Bastante. Pero las inseguridades tienen una raíz, y esa raíz está quizá descubierta, la tuya, en la historia que yo te voy a contar a continuación, en los puntos que voy a tocar. Entonces me lo dirás después en mi Instagram o en mis redes sociales apenas lo escuches, cuál resonó contigo, cuál no. Pero entonces el punto número uno, y a veces yo sé que toco muchos temas y me voy por las ramas, pero tú me entiendes, yo sé que tú me entiendes. Entonces no voy a hablar del tema en este punto número uno como si fuera lo mío, la verdad absoluta. Ojo, te quiero invitar a que te cuestiones, te quiero invitar a que te preguntes, esto que Majo dice es verdad, quiero que sea verdad para mí, me funciona a mí sí o no. Yo quiero realmente que argumentes. En todo esto que he recibido, los mensajes que he recibido, me ha encantado la parte de los argumentos contrarios. Pero cuando realmente son argumentos, digamos que a mí me encanta, digamos, es muy fácil tener amigos con los que todo el mundo piensa igual. El reto está en cuando una persona piensa diferente, ahí es donde la conversación se hace divertida. Si todo el mundo piensa igual es como sí, ok, cuál es el siguiente tema, ¿cierto? Pero me encanta cuando en mis redes sociales, digamos, yo pongo un video, entonces todo el mundo, wow, te amo, wow, te amo. Me gusta cuando también hay gente que se cuestiona como, Majo, pero yo también pienso esto, también pienso lo otro. Eso me sirve a mí para saber cómo piensas tú y darle más fuerza a mis argumentos, como darme más biblioteca para tener, para argumentar lo que yo pienso. Y también nos sirve para generar teorías y compartir. Me gusta cuando el argumento contrario es un argumento, cuando realmente lo es. Pero ¿qué pasó con esta publicidad mía? Que hubo mucha publicación, hubo mucha gente que solo decía, pero le daba rabia a lo que yo ponía, pero me decía, boba, hijueputa, me decía estúpida. Yo era como, pero por favor, o sea, si me vas a tratar así. Y si me quieres dar ejemplo, dame argumentos. Pero yo entiendo, yo entiendo perfectamente que todos estamos trabajando con las herramientas que tenemos, que todos tenemos un pasado. Yo entiendo a todas estas personas que me escribieron estas. De pronto, en principio me dio rabia como los primeros cinco minutos, pero luego dije, qué dolor deben tener en su alma para escribirle esto a una persona. Entonces, qué aburrido sería ver un partido de fútbol con todos del mismo equipo. Qué aburrimiento sería la vida sin teorías diferentes para refutar. Entonces, así estamos. Quiero hablar del tema y que argumentes y que te cuestiones, etc. Entonces, ese era el punto uno que quería decir. El punto dos tiene que ver con la frase con la que iniciamos este episodio. Y es que uno sabe que uno es seguro de uno mismo cuando dentro de esa conciencia, la incomodidad, ya te voy a poner un ejemplo, entiendes cómo elevarte por encima de la memoria de quién eres. Entonces, yo sé que yo soy segura de mí misma cuando estoy en mi círculo social con la gente que conozco hace 200 años. Pero ahí, obvio, soy la segura. Pero, ¿qué pasa cuando salgo de esa zona de confort? Cuando empiezo a andar con gente que admiro y con la que no he andado toda la vida. Ahí es donde me doy cuenta de qué tan segura estoy siendo. Y si llega la incomodidad, como que, ay, admiro a estas personas y que estarán pensando de mí. Y si llega la incomodidad y eres consciente de esa incomodidad, tú sabes cómo elevarte por encima de ese pasado inseguro tuyo. A eso se refiere esta frase. A que tú sabes que eres segura de ti cuando estás en un círculo o cuando estás en un momento de tu vida que te está diciendo que tú no eres suficiente, que tú no eres capaz, que tú no lo vales y tú logras mirarte desde arriba, elevarte por encima de ti y decirte, esa era la tú pasada. Esa que se sentía mal era la tú pasada. Te elevas por encima de la memoria de quién eras. Y es en ese momento donde sabes que eres segura. Sabes que eres segura cuando te elevas por encima de la memoria de quién eres. Ser segura no es que todo salga perfecto y lo manejes divino. Ser segura es que pasen cosas y tengas la valentía de actuar como tu yo más elevado. Entonces, ¿qué pasó? Que yo puse esta publicación. Ya te voy a decir exactamente qué puse. Y lo primero que pasó en este momento es que yo, te voy a decir, confesar lo siguiente, yo publico cosas, yo decido que la que publica soy yo. Tengo una community manager que también es mi diseñadora gráfica que me ayuda respondiendo a algunos mensajes, respondiendo a comments cuando se llena mucho, pero la que publica soy yo porque a mí me gusta publicar, poner el punto donde siento que va, no sé, como mi estilito. Y hice esta publicidad y yo, por lo general, cuando publico en mis redes sociales, yo me voy. Yo no veo nada porque no quiero estar pendiente de cuántos likes, cuántos comments. Yo no veo nada. Entonces, hice esta publicación y volví a Instagram como a las 12 horas. Y cuando veo miles de comentarios con el ataque de la vida, con comentarios, con argumentos, otros, como eres lo peor, muérete, bueno, en fin. Y le digo a mi esposo, y mi esposo por lo general es como fuerte, como, no, pero ¿qué le pasa a la gente? No, mi esposo me dice, borra eso ya. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así borra? Luego le digo a mi equipo, y mi equipo es como, borra eso ya. Y yo respiré simplemente porque entre mis opciones nunca está borrar algo porque yo realmente pienso así. Entonces yo digo, yo estoy enseñando a mi gente a ser seguros de ellos mismos. ¿Yo por qué voy a borrar algo que yo sé que yo pienso así? Yo sé que yo pienso así. Estos son mis principios, estos son mis valores. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije, no voy a borrar nada. Le dije a mi equipo, no voy a borrar nada. Lo que sí puedo hacer es desactivar los comentarios porque no quiero que mi Instagram esté lleno de odio, no quiero que hayan peleas. Una pelea necesita dos, y yo no me voy a poner a pelear. Yo te escucho, pero no voy a pelear contigo. Y menos si me estás deseando la muerte y no sé qué. Yo no voy a amargar mi vida, eso sí te lo digo. O sea, no, no va a pasar. Me ha costado mucho llegar a la paz mental que tengo y a la valentía como para amargarme por las redes sociales, por los haters, bueno, no. Entonces, en ese momento cuando yo tomé como esa decisión de no borrar algo porque yo sé que esto va en mis principios, yo dije, wow, me siento incómoda, me siento insegura al mismo tiempo. No sé si es la mejor decisión, pero también siento que lo que debo hacer es confiar en mi criterio, es creer en mí. Por más allá de que hayan personas que se victimicen a través de mis palabras, que se proyecten a través de mis palabras, que se lo tomen personal, lo entiendo. Claro, tengo una responsabilidad muy grande con lo que digo, entonces ahí es donde voy a trabajar los siguientes puntos. Pero a lo que voy es que cuando te lleguen estas indecisiones, cuando te lleguen estos momentos, qué importante es que confíes en tu criterio. Y ojo, estoy leyendo un libro de Robin Sharma, donde Robin Sharma dice, si tu obra maestra no molesta, provoca, enfada e incita a la mayoría de la sociedad, puede que en realidad no sea una obra maestra, sino un trabajo corriente. Y ahí es donde yo me acuerdo que yo no estoy creada para agradar a todo el mundo. Yo estoy creada para ayudar a las personas que realmente quieren crecer. Ahora sí, ¿cuál fue el post que hice? Si vas a mi Instagram, yo por lo general tengo columnas de, no digas, di mejor tal cosa. Entonces digo, digo en varias columnas, en una ocasión, te voy a leer una, yo puse un momento que ahora no me sale Instagram, que es lo que está pasando ya. En una ocasión, yo puse, no digas, la gente habla mal de mí, di mejor, ¿qué puedo hacer para divertirme tanto con mi vida que no haya espacio para pensar en quién habla mal de mí? Entonces, esta fue una publicación que hice y que divino todo el mundo, wow, me encanta, me encanta. Luego pongo otra columna de estas donde digo, no digas, no me amo porque estoy gorda. Di mejor, estoy gorda porque no me amo. Primero me amo y luego me creo el cuerpo físico que quiero. Entonces, yo entiendo que esto es una publicación que puede ser controversial, porque además lo hice, creo que un poquito adrede, hay algo que se llama marketing. Todos sabemos que cuanto mejor digan las cosas, más impactan y encima se comparten. Y a Instagram lo que le gusta es que tú sobresalgas, ya TikTok. Entonces, cuanto más como que seas honesto con tus emociones, con tus principios, y lo digas de una manera como controversial, más vas a sobresalir. Esa es la verdad. La gente que hoy en estos momentos quiere entrar a las redes sociales y pone cosas para agradar a todo el mundo, vas a estar dentro del montón porque todo el mundo está queriendo agradar a todo el mundo. Y la idea es que no agradezco a todo el mundo porque en el universo somos miles de humanos, millones de humanos, y habrá unos que te quieran, habrá otros que no. Esa es la realidad nuestra. Entonces, si todo el mundo te está queriendo, es como que mételo un poquito de sazón, batería, reggaetón. No me estiras. ¿Y qué quería decir yo con este mensaje? Que sí, definitivamente fue controversial, definitivamente se dijo de una forma tosca, brusca. Sí, es verdad, lo reconozco. Pido disculpas a quien se ofendió por esto, pero no lo iba a decir de otra manera. Lo iba a decir de esta manera porque de esta manera impactó, de esta manera estoy haciendo este episodio, de esta manera he crecido como persona y de esta manera puedo hacer que crezca por lo menos una persona en este episodio. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esta frase? Reafirmar lo que dice mi primera mentora, Louise Hay, y decirte, y este es el punto 3 de este episodio, que el amor a uno mismo no debe ser condicional. Debe ser incondicional. Lo mismo con el amor a la otra persona. Cuando mi pareja me llame más, voy a amarla. Cuando mi pareja me dé un regalo, voy a amarla. Cuando mi pareja esté más pendiente, voy a amarla. Cuando me pida matrimonio, ahora sí voy a ser más especial. Lo mismo haces contigo. Cuando baje de peso, me voy a amar. Cuando tenga ese trabajo, me voy a amar. Cuando me vaya de vacaciones a tal lado, me voy a amar. Mi punto es, te amas ahora, con lo que eres, con lo que tienes, y a partir de ahí creces. Ojo, crecer. Para mí el amor es crecimiento. Amarse es no estancarse. Si no te retas y no estás creciendo, la vida te pone a crecer. Así lo pienso. Así me gusta pensarlo. Así he vivido mi vida. ¿Cómo así crecer? Si yo, María José, no estoy poniendo a mi cuerpo a crecer cada vez más, a ponerle metas. Por ejemplo, ahora mi meta en estos momentos es que ahora se hacen los menús semanales en mi casa para no pedir tanto domicilio. Entonces, ya se sabe que se va a comer cada día. Se hace la lista de ingredientes. Nuestra empleada, que es Rosy, que sabe que vive con nosotros. Ella va a hacer sus compras. Tenemos ya que vamos a comer. Comemos más verduras, más aguacate, etcétera. Y esto me permite a mí ir creciendo en la alimentación. Entonces, todo este mes hice pilates. Ahora ya sé que el otro mes vuelvo al gimnasio. Chum, vuelvo al gimnasio, estoy creciendo. Cuando uno se estanca en este tema de crecer, es cuando te llega una enfermedad. Ay, pasas es, te dio algo grave. Entonces, ahora te toca ir a la clínica, ahora te toca acostarte, y es la vida diciéndote, cuídate más, crece. En este universo, el universo no le funciona a la gente que no está creciendo. Así te lo digo. Para mantener el orden universal, hay que, hay que mucha gente que tiene que estar creciendo, porque es que aquí vinimos a evolucionar. Aquí vinimos a crecer. Como hijos, como esposos, como parejas, como nosotros mismos. Hay gente que no va a evolucionar nunca, y no sé cómo funcionará, si vendrán en otra vida, si lo que sea, pero aquí vinimos a crecer. Entonces, no estás creciendo en tus relaciones, estás estancada, y sigues helando hace cinco años. Llega una infidelidad, llega un abandono, entonces la vida te dice, espabilate, crece, adrede. Yo, para no esperar a que la vida me ponga una tragedia, yo misma me reto, yo misma me pongo adrede, y eso mismo enseño a mis alumnas, en mis programas. Mis alumnas son como, majo, ya todo está perfecto, lo logramos en el programa. Tengo un programa muy personalizado, de Salto Cuántico, de tres meses, donde ya en la última cita son como, todo está bien, y yo, no me importa, ahora te retas más, porque no te quiero dejar sin crecer, porque es que si dejas de crecer, va a llegar la vida, y te va a poner cosas que no te van a gustar, mucho más incómodas, que las que tú te puedes meter. Entonces, creo, con respecto a la frase que puse, que el cuerpo físico, que es lo primero que puedes dominar, ojo, tú no puedes, lo que tus inseguridades tienen detrás, es que quieres dominar, una de esas cosas, es que quieres dominar millones, quieres tener más plata, quieres dominar una pareja, quieres dominar una relación, quieres dominar la vida social, quieres dominar gente, influir en masas, pero no sabes dominar tu cuerpo, no te sabes dominar a ti, no sabes decirle a tu cuerpo hoy, oye, no te vas a comer eso, no sabes llevar tu cuerpo al gimnasio, y levantarlo de las cobijas. Entonces, si tú no dominas, lo primero que puedes dominar, que es tu propio cuerpo, ¿cómo pretende dominar lo demás? Que lo vas a poder dominar, sí, pero de pronto no a gran escala, como podrías hacerlo, si realmente aprendes a dominarte. Y ahí es donde voy al punto 4. Para mí, el tema de la gordura o flacura, se trata de salud, y eso lo especifique en el caption de ese mismo post. Yo estoy flaca, pero tengo una grasa, con la que me frustro muchísimas veces, y yo estoy flaca para lo que la sociedad dice, pero si me haces un examen, de pronto tengo más grasa, no lo sé, no lo sé, siempre me sale que estoy bien, porque yo me cuido, pero en ese momento, donde leí esa frase de Luis Gay, parecía flaca, pero tenía el colesterol, no sé ni dónde, los triglicéridos, no sé ni dónde, la gastritis, como sea, entonces no se trata de flacura o gordura, porque cuando yo le digo, les pongo en el post, están gordas, porque no te amas, tú verás a ver si tú te crees gorda, o no te crees gorda, la gordura para mí, tiene que ver con salud, no voy a normalizar eso, lo siento, esa no es María José, si yo no te caigo bien, por pensar así, y por empujarte, y decirte que tú puedes ir al gimnasio, porque es que yo duré 22 años de mi vida sin ir al gimnasio, y después pude, después me lo imaginé un mes en mi mente, y después fui al gimnasio, en la realidad, y no, ya me amo ir al gimnasio, me siento mal cuando no, y tú es, yo me digo a mí mismo, si tú eres un ser humano, que naciste en Cincelejo Sucre, donde sea, pudiste nacer, digamos, no tiene nada que ver donde naciste, pero quiero recordarte mi historia, que naciste ahí, que tus papás se separaron, que tuviste traumas en tu infancia, que tuviste problemas económicos, que tuviste problemas en tus relaciones, que fuiste insegura, que te rechazaron, que tú rechazaste, si tú fuiste todo esto, y tú pudiste llevarte al gimnasio, ser juiciosa, constante, disciplinada, crearte un buen cuerpo, una buena salud, ¿por qué tus seguidoras no van a poder? ¿por qué? Entonces yo sé que estamos en una era donde, si no me gusta esto, no lo hago, si no sé qué, yo no soy así, mis casos de éxito de mis alumnas, son alumnas que se han empujado, que han salido adelante, por eso yo resueno con unas mentoras, y con otras no, cuando yo empecé todo esto, yo seguí a una persona, de la que no voy a hablar, que me encantaba, y me ayudó hasta cierto punto, pero ya después de ahí, cuando empecé a verla, que decía, no voy a hacer ejercicio, porque no quiero pararme en la cama, y me siento bien así, y no me voy a dar duro, pues bacano por ella, y si se sintió bien así, perfecto, pero yo cuando me digo a mí misma, tres días de seguido, no voy a hacer ejercicio, me estoy sintiendo como una porquería, todos los días, esa es mi verdad, en cambio voy, me voy a hacer ejercicio, y me siento como, wow, puedo hacer algo por mí, y me cambia el mood, me cambia la energía, entonces, ese ha sido mi principio, y yo no te puedo decir a ti, que es que a mí me sirve otra cosa, porque yo te tengo que hablar, de lo que a mí me sirve, yo siempre les digo, yo no te puedo hablar a ti, de hijos, porque yo no tengo hijos, yo no me meto con tu relación, con tus hijos, cuando tenga, te hablo de mi experiencia, yo cuando busco un mentor, yo no lo busco por sus títulos, yo lo busco, porque me demuestra que es así, hace poco estaba con mi familia, y me decían, no es que mi psicóloga, me dijo tal cosa, sobre la relación, y yo, oye, como es la relación, de tu psicóloga, me dice, no, mi psicóloga se separó, y ahora mismo está como mal, con una persona, no sé qué, yo soy como, como ha manejado su relación, siempre mira, no la maestría, mira el maestro, entonces yo trato de aplicar eso también, yo digo, si yo voy a tener un programa de autoestima, de esto, lo otro, yo cómo voy a enseñar, cosas que no tengan nada que ver con esto, si no las vivo en mi vida, cierto, y da la casualidad, que saco este post, cuando estoy lanzando mi programa, seguridad divina, que gracias si te inscribiste, que emoción tenerte, si no, después te inscribirás, ya se cerró, y estoy en este lanzamiento de autoestima, y mi equipo me dice, si borra ese post, y yo como, no, yo estoy enseñando autoestima, yo por qué no voy a ser segura, ni dejar un post con el que, eso es lo que pienso yo, de pronto mucha gente se ofende, sí, tengo, hay que decir las cosas ahora, mejor dicho, como con punticas, pero es que yo no le hablo a la gente, que necesita que le digan las cosas con punticas, porque si tú estás en este episodio, tú sabes cómo hablo yo, mis alumnos son como regáñame, yo no regáñan, yo te hablo de la forma, como tú sabes que tú te puedes hablar, porque sabes que eso te va a llevar a la acción, y al cambio del mood, entonces, ¿qué pasa? El tema de la gordura o flacura, no tiene nada que ver con el peso físico, porque tú puedes estar como supuestamente subida de kilos, pero tienes una muy buena salud, nunca te da dolor de barriga, nunca te da nada, wow, qué bacán, pero entonces tú estás en un cuerpo, donde todo el tiempo tienes gases, donde te sientes mal, donde no eres capaz de ponerte un vestido de baño, donde te miras al espejo y solo te ves fea, donde estás en una relación y tienes que apagar la luz para hacer el amor, lo siento, eso no es salud, eso no es salud mental tampoco, eso no es salud, entonces, yo he tenido gastritis mil veces, y entonces, Majo, tú estás flaca, una persona me dijo como, Majo, pero es que tú tienes el cuerpo bonito, y yo soy como, pero qué es el cuerpo bonito, porque es que uno no se ve con los ojos de uno, uno se ve con los ojos de sus traumas, de sus conflictos internos, y cuando estás haciendo este trabajo de conciencia, que empiezas a limpiar todos esos traumas, todos esos conflictos internos, te empiezas a ver bonita, entonces, se trata de entender que solo tú sabes lo que ves en frente del espejo, y cómo se siente estar metido en tu cuerpo, si tú piensas lo contrario a todo esto, es fabuloso, ya te dije, dame argumentos, me encanta escucharte, te amo, me encanta, pero este es mi principio, mi principio es que se trata de salud, y yo no voy a, yo no puedo decir que la gordura es buena, yo no puedo decir que la obesidad es buena, yo no te puedo decir a ti que apagar la luz cuando haces el amor con tu pareja, es bueno, porque es que qué delicia es prenderla y poder ser libre, yo no te puedo decir que es bueno que te miras al espejo y que te des duro, yo no te puedo decir que es bueno que tú estés en una reunión social, y que te estés poniendo las manos en la barriga, cruzadas, porque no quieres que se te vea, o que te pongas un cojí, porque te sientes mal con eso, yo no te puedo premiar por esas cosas, y yo no te puedo dejar en ese mismo puesto si así te sientes, yo te tengo que llevar al lugar donde yo me he llevado mental, físico, emocional, entonces, ¿qué pasa? que por todo esto me empiezan a decir una palabra que me río, porque, oigan, hemos creado muchos conceptos en esta nueva humanidad, me empiezan a decir gordofóbica, y entonces, yo digo, pero que gordofóbico, empiezo a investigar, ok, lo entiendo como una aversión a las personas gordas, y yo me pregunto, bueno, pero que es una persona gorda, para mí la gorda no es una persona que se vea físicamente así, sino que, no solo eso, porque sí, eso se nota, a ver, una cosa es una persona que se nota que va al gimnasio, y otra que no, pero también es cómo se siente tu cuerpo, porque, hoy en estos momentos, yo voy al gimnasio y todo, pero tenía una lastritis, ni lego de madre, y dije, no estoy con buena salud, no me estoy dando buenos pensamientos, pas, sino que estoy estresada, y por eso me ha dado gastritis, entonces, digamos que hay muchos cuestionamientos, como hay muchos a filosofar, qué es ser gordo, por qué gordofóbico, entonces yo soy como, bueno, yo no sé, yo no me identifico con este concepto, no sé si sea la palabra decirme, yo no tengo problema de ver personas que están subidas de peso, por lo que tengo problemas con que no te sientas bien con ese peso, y que tu salud por dentro esté mal, entonces si eso es ser gordofóbico, pues seré gordofóbica, pero no estoy de acuerdo con que tú estés ahí tirada en los laureles, dormidita, bacanísimo, sin empujarte, no, 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 a mí me gusta es empujarme, si tú crees que yo soy gordo no sé qué, si tú crees que yo soy esto, lo otro, estás muy bien, pero a mí no me va a servir en mi vida tener alumnas que yo no empuje, no me va a servir, porque es que yo sé que tú dominas tu cuerpo, y después tú dominas millones, y después tú dominas relaciones, y después tú dominas la vida, entonces si tú no te dominas, o sea, uno quiere controlar a medio mundo, pero no se controla uno mismo, y tienes que partir por el control sobre ti, esa es la verdad, que uno puede ser relajado en el camino, sí, como te dije, yo empecé haciendo ejercicio con un mes en la mente, en la mente, solo me imaginaba que hacía, luego ya fui, y empecé poquito a poquito, y luego ya a los tres meses me inscribí al gimnasio, y duré un mes en que no fui, y después volví, y así, pero digamos que mi constante en mi vida es empujarme, además, oigan, dijeron otro concepto que es, que es positivismo tóxico, y yo decía, pero Dios mío, ¿de dónde hemos sacado tantos conceptos? eso sí es como que se los pregunto a usted, yo me he puesto a investigar, obviamente, pero entonces digo, ¿será que a la gente le gusta, es como el drama todo el día, a unas personas, lo negativo? Definitivamente, yo le hablo a las personas que prefieren, como, dice, que el positivismo tóxico, y no el negativismo moribundo, le llamaríamos, podría ser, me pueden matar por esto, no me importa, ah, esa es otra, me dijeron, te vamos a afunar, y yo, pero, ¿qué es eso? y estaban unos primitos míos, que son generación la última, y eran como, majo, esto es esto, esto es esto, y yo, bueno, ya estoy entendiendo, pero yo no puedo decir que la gordura, o la mala salud física y mental es buena, no puedo, yo no te puedo dar, yo no puedo mandarte a la clínica de una, no lo voy a hacer, la salud es la corona que descansa en la cabeza de un hombre sano, y que solo el enfermo puede ver, entonces, hoy yo empiezo mis redes sociales, quédate así como estás, amate así, yo no estoy de acuerdo con eso, no, miren, yo estoy así, yo me amo así, así, y entonces el día que tienes que ir a la clínica, ¿cómo va a ser? Cuéntame, qué irresponsable me sentiría yo diciéndote, amate así, ya, ya, y no vayas nunca al gimnasio, que te ames, sí, pero, ¿estás haciendo algo por crecer? ¿estás haciendo algo por alimentarte mejor? ¿estás haciendo algo por ir al gimnasio? No más no estoy haciendo nada, eso realmente te parece que te estás amando, para mí no, para mí amarse es llevarse al gimnasio, para mí amarse es alimentarse en la mejor forma posible, y no se trata de una dictadura, pero sí se trata de un establecimiento de rutinas, que te empoderen internamente, que eso se vea afuera, a mí nadie me va a decir que es mejor vivir la vida, y caminarla sin hacer ejercicio, que haciendo ejercicio, a mí nadie me va a decir que es mejor vivir la vida, comiendo unas empanadas de la plaza todos los días, que una lechuga, no, nadie me lo va a decir, y se trata del equilibrio, yo María José Álvarez Betis no te hago una dieta, yo me como una hamburguesa si se me da la gana, una pizza si se me da la gana, pero cuál es mi constante, mi constante es lo que me hace bien, hago ayunos, hago cetosis, entonces sí, me caigo a veces, pero me levanto, y me recuerdo siempre que mi nueva yo, está en el gimnasio, está empoderada, está empujándose, y desde ese empuje, es que pasa si yo hoy me llevo al gimnasio y no quería, en el momento donde tengo una conferencia, y mi mente no quiera hacerla bien, me voy a decir a mí misma, yo puedo, yo soy capaz, yo lo valgo, qué pasa si yo me llevo al gimnasio y no quería, cuando esté en una conversación con mi pareja, yo me voy a decir a mí misma, yo puedo poner límites, pero en los momentos donde yo no me doy los acuerdos, que sé que tengo que cumplir conmigo, yo permito tener una vida en la que se pase por encima de mí, y entonces qué pasa ahí, que no pongo límites, no me merezco, siento que no me merezco lo bueno, que no merezco más dinero, que no merezco mejor trabajo, entonces no me da, así como no me da para tomar la acción de empujar mi propio cuerpo al gimnasio, tampoco me da la acción para empujar mi propio cuerpo, hacia pedir ese aumento, hacia crear ese negocio, hacia crearme esa relación de pareja, entonces si yo no me empujo con lo pequeño, con lo grande menos, y si no, y si en lo pequeño no me trabajo, con lo grande muchísimo menos, entonces yo no te puedo decir a ti, mira, mi corazón está así, ay divino, quédate así, no, te voy a decir, amate, eres divina, eres hermosa, eres maravillosa, pero crece, crece, crece y crece, porque crece y crece todo lo demás, entonces ahí va el punto 5, yo no le hablo a todo el mundo, yo no le hablo a la gente que no quiere crecer, yo no le hablo a la gente que ama las excusas, porque yo no me pongo excusas, si un día a la semana lo hago, pero el resto yo estoy pensando en la próxima vez que voy a hacer, cómo lo hago, etcétera, entonces yo no le voy a hablar a todo el mundo, si tú haces redes sociales, si quieres crear contenido, yo te recomiendo que no le hables a todo el mundo, que no le quieras agradar a todo el mundo, yo empecé a crecer cuando empecé a mostrar cuáles son mis principios de verdad, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, entonces como primeras conclusiones, porque todavía no faltan varios punticos, ¿oíste? qué emoción seguir hablando, entonces como primeras conclusiones, sí, el post fue brusco, lo reconozco, tuvo un tema de marketing además, acuérdate, punto número 2, creo que el nivel de conciencia de mis seguidores, porque ojo, ninguna de mis seguidores dijo nada, todos los que me atacaron fueron personas que no me conocen, que no saben cómo hablo, que me parece bien, sí, oigan, no tengo problema, no me estoy excusando, no estoy diciéndoles que ellos están mal, no, lo aclaré desde un principio, me parece divino la argumentación, la confrontación, me encanta, pero de una manera elegante, acuérdate, elegante, ser elegante bajo presión, es responder y no reaccionar, entonces, digamos que, saber esto, me permite a mí seguir caminando mi vida, exponiendo mis principios, defendiendo mis heridas, confiando en mi criterio, de una manera saludable conmigo, porque entonces a los tres días, mi equipo fue como, wow, increíble, no borraste el post, no fue muy bien en este lanzamiento, no, no, no te, no te perdiste en lo que te está diciendo la gente, eso demuestra que estás avanzando, estás avanzando, mi esposo fue como, qué valiente, has estado tranquila, has logrado paz, aún en medio de la guerra, y yo, sí, y si todas estas personas llegan, y me dicen, y me atacan en vivo, y en directo, yo las abrazo, yo creo que mi herramienta más grande es abrazarlas, porque es que, yo, yo me pongo en su lugar, y si yo me pongo a decirle a una persona, una bobo y que puta, en redes, y si yo me pongo a odiar a una persona, es porque yo estoy abargada en mi vida, digo yo, yo, yo creo que no hay un hater feliz, esa es la verdad, esa es una realidad, no creo que hay una persona que se ame a sí misma, que esté tirando odio, que esté victimizándose, no lo creo, por eso hago los programas que hago, por eso recibo a tanta gente, todos los años, que quiere mejorar su vida, y que pasa de esa víctima, a, oye verdad, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, tengo opiniones, comparto mis opiniones, pero tampoco estoy agrediendo a la humanidad con eso, cierto, generar más paz en medio de todo, yo les daré un abrazo, si tú, te parece que estuvo mal, y lo que sea, te mando un abrazo, y te amo con mi corazón, de verdad, te amo, créeme, y ahí viene nuestro punto número 6, para mi autoestima, para mi finanza, para mi relación, no me ha servido no empujarme, las excusas a mí me estancaron, cuando más me he empujado, más he crecido, a mí no me ha funcionado no crecer en el camino, entonces como te lo he venido diciendo, lo que a mí me ha servido es crecer, es empujarme en mi relación, ahora mismo llevo 5 años con mi esposo, un año de casados, el resto de novios, y estamos como bien, pero también es como, vamos a crecer, que no falta, que podemos crecer, como podemos aprender, ahora estoy activando más mi energía femenina, como más recibir, antes estaba muy en el hacer, que otra cosa, en mi cuerpo, entonces ya hice lo del menú, ya voy otra vez de nuevo al gimnasio, que otra cosa, en mis finanzas, entonces mi equipo de trabajo, ahora voy a hacer otra línea, una marca, que después te contaré, y así, siempre estoy como exponiéndome, al crecimiento, adrede, al reto, al miedo, a qué va a pasar, sí, porque esto es lo que me ha funcionado, esto es lo que me ha funcionado, mira, el año pasado, hice en mi empresa, en una de mis empresas, una facturación, y en cuatro meses del año, llevo, lo que facturé el año pasado, y mucho más, y eso tiene que ver, con qué más, o si tú solo llevas tres años, haciendo esto, eso tiene que ver, con el empuje diario, a mí no me vas a decir, que eso tiene que ver, con otra cosa, porque es que lo que yo sé, que me ha funcionado, es el empuje, yo no quería grabar este episodio, hoy es de esos días, donde yo quería quedarme, tirar en la cama, dormía todo el día, pero no, me paré, me cambié, aquí estoy arreglada, grabándotelo, aquí estoy trabajando, ahora vuelvo contigo, me voy a poner a hacer journaling, porque quiero escribirme, vuelvo contigo, me pongo a trabajar con mi equipo, a hacer reuniones, porque esta es la vida, la vida es hoy, la vida es hoy, y por más de que yo esté convencida, que voy a vivir casi 120 años, yo quiero vivirla al máximo, en toda esta semana, que he estado en mis programas, con mis alumnas, le hice varias preguntas, pero entre esas les dije, si te quedan seis meses de vidas, qué harías, de vidas, hoy es de vidas, qué harías y qué dejarías de hacer, y con eso he estado trabajando mi día a día, y con esto vamos al punto siete, superar, tus inseguridades, tienen detrás, un mensaje para ti, y es, superalo, 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 mira, te voy a decir por qué, ahora mismo, con mi esposo, yo he estado, llevo tres meses todo este año, diciéndote que, ay pronto te voy a contar algo, que manifestamos mi esposo y yo, pronto, pronto, que él no me dejaba contar, y nos íbamos a vivir a otro país, nos vamos a vivir a otro país, pero esa, esa vivencia se atrasó, entonces antes nos íbamos en enero, luego en febrero, luego en marzo, luego en abril, luego en mayo, ahora, puede ser que sea en un mes, como puede ser que sea en un año, que nos vayamos a vivir de Colombia a otro país, ese sueño, por decir así entre comillas, se nos atrasó, pero, lo que te atrasa, te salva, es decir, por un lado, mi mente está como, qué horror, qué horrible, y ahí es donde entran las inseguridades, ¿cierto? esas inseguridades de los seres humanos, de, tú habías dicho una cosa, ahora no vas a poder decirlo, cómo vas a quedar, quién te crees, María José, para decir que manifiestes, si tú no lo lograste manifestar, y después fue como, oye, pero, ¿cómo así que no lo logré manifestar? Entonces, eso es lo primero, las inseguridades, pero si yo me elevo por encima de mí, así como te hablé en la frase inicial de este episodio, yo me digo a mí misma, wow, cómo has manifestado otras cosas detrás, y cómo te quedan todavía 100 años de vida, en los que te vas a ir para allá, y si lo manifestaste, solo que te vas a ir en un momento mucho más preciso, porque entonces, lo que te atrasa te salva, a veces crees que manifestar es, tener lo que para tu mente ya deberías tener, pero vamos a ver que quien sabe más de abundancia es el universo, y si tú pides, pero hay un tiempo y un orden divino, donde las cosas se te son entregadas, cuando tienes una mentalidad mucho más adecuada, entonces yo digo, ok, no manifesté supuestamente eso, pero he manifestado más de lo que he querido en otras cosas, que me van a dar más base para llegar a ese país donde voy a vivir, ¿cierto? Entonces llego allá mucho mejor, no llego como estoy ahora, llego muchísimo mejor, entonces podría meterme en inseguridades, pero no, así mismo pasó con un tema que me empiezan a escribir, ah bueno, de todas estas cosas me empezaron a escribir, que yo hice bullying en el colegio, yo no sé por qué me empiezan a escribir esto, pero yo no entendí, yo dije que tiene que ver el gordofóbico con el coso, con el coso, y yo bueno, que tiene que ver una cosa con otra, entonces me pongo a pensar que yo hice bullying en el colegio, yo me río, porque yo te voy a decir una cosa, así como yo hice bullying y bastante, Dios mío, si yo te hice bullying, perdóname, pero también te perdono, porque también me hicieron muchísimo bullying, yo me acuerdo que entré a un colegio de todas mujeres, monjas, y yo siempre quería participar en clase, no es que fuera una intensa, pero a mí me gustaba participar, me gustaba ir arreglanita, sí, porque yo soy nerd, ¿cierto? y había como un grupo de niñas que no me querían por eso, y me echaron unas hormigas grandes encima, o sea, yo desde ahí no me gustan las hormigas, pero entonces así también yo hice bullying, me decían de todo, me decían cuchara de palo, laca, palitroqui, el profesor de educación física se burlaba de mí, porque no podía hacer ejercicio, mi mamá se burlaba de mí, porque no se veía bailar, la gente me rechazaba, muchos no querían andar conmigo, pero así como pasaba eso, también pasaba que yo tenía una persona que estudiaban conmigo en mi salón, y había una persona que tenía el pelo, como muy mono, y como si tuviera electrocutación, entonces yo decía, ella se llamaba, no, ni voy a decir el nombre, pero yo hacía como que todas el salón nos uniéramos, y hacíamos como si estuviéramos electrocutadas por su pelo, o sea, mal, lo entiendo, Dios mío, y son cosas que han pasado, el bullying ha existido en los colegios, en todo, desde hace miles de años, mis tías hacían bullying, le hacían bullying, y esto es algo con lo que vivimos, la sociedad, y que sí, hoy en día hay una ley, como una legislatura mucho más fuerte, hay muchas, ¿cómo se dice?, como penas con esto, yo no sé, pero siento que la base no está en quitar los que hacen bullying, sino en fortalecer las mentes, es decir, yo, a mí me pueden decir, misa en mi vida hoy, pero con esta mentalidad, que yo misma me he trabajado con mis libros, con mi estudio, yo sé que, yo no soy lo que la gente dice que soy, yo soy lo que yo quiero ser, y punto, y que la, mi mente es tan fuerte, y yo soy tan valiente, que yo sé hasta dónde poner límites, tú me puedes decir, hay mentes débiles, sí, y por eso María José hace lo que hace, porque ayuda a otras personas, entonces, si tú de pronto sientes que yo te hice bullying, así como yo sentí que muchos me hicieron bullying, yo te ayudo en mis programas a superar eso, todos cambiamos, a ver, yo cuando estaba en el colegio, no sé, eso fue hace 15 años que yo estaba en el colegio, entonces, todos evolucionamos, hay algo que se llama evolución, hay algo que se llama crecimiento, si de pronto las personas no han superado esto, necesitaban buscar ayuda profesional, porque han pasado 15 años, o los que hayan pasado, tus inseguridades tienen detrás que te dicen, supéralo, de verdad, supera la memoria de quién eres, ve más allá de la memoria de quién eres, tú es majo, pero es que hay gente que eso no lo puede superar, pues sí, por eso yo hago seguridad divina, por eso tengo mis programas, porque sé que hay personas que les cuesta más, que en sus casas no tienen esos papás, que les enseñan esa mentalidad, que no estuvieron en un colegio así, que están estancados hoy en día, creyendo que son sus traumas, creyendo que son el bullying que les hicieron, y tú no eres eso, tú no eres tu conducta, tú no eres tus traumas, tú no eres lo que tus papás te dijeron, claro, para eso hay que hacerse un trabajo mental y elicuemadre, que es el que llevo 10 años haciéndome, ¿cierto? A mí se me olvidó quién me hizo bullying, a mí se me olvidó quién me hizo bullying, a mí se me olvidó todo eso, porque es que yo hoy veo para atrás, y yo no sé ni quién era yo, yo sé quién soy hoy, pero yo he hecho un trabajo mental tan grande, con mi versión nueva, que yo ya estoy muy, muy lejos de quién era, que gracias a esa versión mía, por todo lo que me ha enseñado, sí, pero también estoy en otro mood, estoy en otro vibe, estoy en otra frecuencia energética, yo tengo una responsabilidad de sostener la energía de cientos de miles de personas, y de estar pendiente, entonces, digamos que tus inseguridades tienen detrás que los superes, que tú no eres tu pasado, que no es fácil, sí, pero para eso está este podcast, para eso están los libros, y que si haces redes sociales, y te han criticado, y te han juzgado, recuerdes que los haters están más pendientes que los fans, estos días, mis fans, mis fans, no, mis seguidores, estaban como callados, mis haters estaban activos, y yo, bueno, esto es una locura, mi esposo bravísimo, mi esposo preocupadísimo, no, mi esposo ya, mi esposo que es súper defensor, así, con argumentos, decía, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y yo, mi amor, mi amor, por una pelea se necesitan dos, yo no voy a pelear con nadie, y me encanta que hayan argumentos contrarios, pero defiende tu criterio, defiende tu criterio, si llegan inseguridades, cuál es la clave más importante, elevarte por encima de la memoria de quien eras, ya no eres eso, la incomodidad viene a decirte que, que sí, que hay un pasado doloroso, pero que hay un futuro esperanzador, y que tanto el miedo como la fe, te exigen creer en algo que no puedes ver, puedes escoger la fe, puedes escoger la fe, recordándote lo que dice Robin Sharma, si tu obra maestra no molesta, provoca, enfada, incita a la mayoría de la sociedad, puede que en realidad no sea una obra maestra, sino un trabajo corriente, entonces, si algo te está atrasando, te está salvando, si algo te está hateando, que no sé si es otra palabra, ya me la inventé, envíale amor, también es energía que te mandan, yo era como, mucha energía para mí, entonces la gente es como, me envidian, qué horror, me va a ir mal, no mija, es energía que te envían, te va a ir bien, utilízala a tu favor, absorbe, la energía de gente pensando en ti, entonces, vamos para adelante, vamos a confiar, vamos a superar, vamos a crecer, vamos a evolucionar, creo que la gran clave, de lo que las inseguridades, tienen detrás es, sí, ese es superarlo, pero también el crecimiento, la evolución, dónde te estás estancando, dónde te estás dejando exponer a la evolución, exponte, adrede, métete en la incertidumbre, adrede, en lo desconocido, adrede, eso lo dice Chopra, Joe Dispenza, gente que piensa como yo, yo pienso como ellos, habrá gente que piense diferente, sí, ahí tú vas resonando, y captando, y cogiendo, pero no, vamos para adelante, se puede con todo, ve ya mismo a mi Instagram, arroba, María José Álvarez B, y, si llegaste hasta aquí, vas a ir, y me vas a comentar, un corazoncito, para yo saber, que escuchaste toda esta cosa, y además del corazoncito, si quieres decirme tu opinión, si quieres hablar conmigo al respecto, me puedes escribir por DM, o también en los mismos comments, de mi último post, quiero que hablemos al respecto, quiero que tengamos una conversación chévere, esto, dime en qué te puedo ayudar, dime en cómo te puedo servir, si te sientes muy insegura, en este momento, porque la idea de este episodio, no es darte una retaíla, de otras cosas, sino que, más ahora mismo, quiero que me ayudes con tal cosa, ok, ahí mismo te puedo responder algo, o puedo empezar a generar, un contenido específico sobre eso, o un nuevo episodio sobre eso, entonces digamos que aquí estamos, es para ayudarnos, para crecer juntas, pues Majo, de todo lo que dijiste, hay algo que me está costando, lo que te está costando, ven, mándame ese corazón, y dime qué te está costando, para responderte ahí mismo, o para generar contenido, que me sirva, y para ayudarte en esto, porque quiero que te empujen, mentalmente, físicamente, emocionalmente, también recuerda, que en www.mariajoséalvarezb.com, hay toda la información mía, en estos momentos, todos los programas están cerrados, y lo más importante, que puedas hacer por este podcast, me haces el favor, es compartirlo con alguien, que sepas que le puede servir, y calificarlo, seguirlo, exclusivamente en Spotify, la próxima semana, tendremos episodio con video, te mando un gran abrazo, todo mi amor para ti, ¡Gracias!